La Tierra De una tierra pródiga y bendita Donde el sol se asoma entre sus breñas Dando vida al verdor de sus montañas Me enamoré de una tierra gloriosa y bravía De la inmensidad de sus montañas Y del imponente abrigo de su serranía De ríos y cascadas plenas de vida Me enamoré del canto racio del águila Del trino melodioso del Toche Y de la carcajada del Carpuela De una tierra acogedora Plena de tesoros naturales Habitada por gente humilde y trabajadora De los de sombrero, machete y mochila de fiqui al hombro Campesinos con manos limpias de maldad y oscurecidas de abono Me enamoré de los sonidos urulantes del viento en las ramas de los cacautales Una tierra de surcos abiertos, regados de sudor y abonados con esperanza De aroma de cacao, café y aguacate De sorbos de chocolate tostados y molidos en casa De la esperanza del porvenir Reflejada en la sonrisa tierna de su niñez De la belleza innata de sus mujeres Hermosas como los atardeceres tachonados de estrellas De la voz sonora del requinto Y triple de mis ancestros Cuando a golpes de torbellinos cantan su memoria romántica Me enamoré del sonido de las aves y del canto de los animales De la brisa acariciadora y de húmedas neblinas preñadas de rocío De sus aguas cristalinas y de su riqueza hídrica Que permite disfrutar de sus maravillas Me enamoré del murmullo de sus ríos Cascadas y quebradas Una tierra que me enamora y sorprende cada día Me enamoré del rincón del paraíso Me enamoré de su clima alegre y sus días calurosos Me enamoré de sus sabores Olor a focón Y frutos del campo donde se mezclan tradición y amor Y de sus noches tranquilas que invitan al descanso y la contemplación El Carmen de Chucurí Una tierra con olor a cacao y sabor a chocolate Una tierra que es remanso de ensueño y de bonanza Y nunca, por más pergaminos que amontone Jamás, ningún título podrá ser más honroso Que el que adorna mi alma y llevo grabado a fuego en mi corazón Carmeleño, por la gracia de Dios El Carmen de Chucurí